¡Hola! Buenas tardes, hoy día vamos a hacer unos ricos alfajores. Para esto vamos a necesitar 2 tazas de harina sin polvos de hornear. Vamos a necesitar 1 cucharada de mantequilla derretida, 1 cucharadita de vainilla, 5 cucharadas de leche, 1 cucharadita de vinagre blanco o de manzana y 3 yemas de huevo. También vamos a necesitar 1 cuarto de coco rallado y manjar para rellenar nuestros alfajores. Entonces vamos a empezar a incorporar nuestros ingredientes para formar una masa. Vamos a agregar la harina, recuerden que sin polvos de hornear, vamos a agregar la mantequilla, la vainilla, las 3 yemas de huevo, vamos a agregar todo esto a nuestra masa, la cucharadita de vinagre y la leche también. Entonces vamos a empezar a formar nuestra masa integrando todos los ingredientes. Ahí van a unir todos los ingredientes. Van uniendo, revolviendo todo, todo para poder formar nuestra masa. Vamos a agregar la masa. Los ingredientes ya, le pueden ir agregando agüita. Ahí van viendo ustedes si les falta y la cantidad que le pueden ir agregando. Entonces vamos a unir todos los ingredientes y los vamos a sacar a nuestra mesa de nuevo para poder formar nuestra masa. Vamos a agregar otro poquito de agua. Y vamos a agregar la masa. Y vamos a formar nuestra masita para hacer nuestros alfajores. Entonces, ya que tenemos todo unido, vamos a poner en el mesón. Y vamos a empezar a amasar un buen rato para que nuestra masa quede elástica para poder estirarla. Entonces, ahí la pasamos al mesón y comenzamos a unir mucho mejor nuestra masa. Vamos a unir. Vamos a unir bien, bien para que nos quede suave y elástica. Vamos a unir. Vamos a unir todos los ingredientes. Recuerden que era harina, yemas de huevo, vinagre, mantequilla y vainilla. Ahora que ya casi la tenemos completamente unida, la vamos a llevar al refrigerador por 10 minutos. La vamos al usar y la vamos a llevar al refrigerador por 10 minutos cuando ya está toda completamente unida. Entonces, cuando ya tenemos nuestra masa completamente unida, la vamos al usar y la vamos a llevar al refrigerador. Ya sacamos la masa del refrigerador que la tuvimos 10 minutos reposando. Ahora que la vamos a sacar y vamos a comenzar a estirar la masa para formar nuestras masitas para los profiteroles. Comenzamos a estirar la masa, que quede bien delgadita, para sacar nuestros discos. Tienen que estirar bien la masa para que nos quede bien delgadita. Ya sacamos la masa para que nos quede bien delgadita, para que nos quede bien delgadita. Ahí que tenemos nuestra masa estirada, vamos a empezar a cortar. Podemos usar el molde que nosotros tengamos en casa y podemos usar hasta un vaso. Yo tengo estos ahora y vamos a usar estos moldecitos para cortar nuestros discos y hacer nuestros alfajores. Ven que es súper fácil hacer nuestros discos. Los van a marcar todos. Y cuando ya los tengamos todos marcados, vamos a pinchar con un tenedor para que no se nos inflen en la lata. Ven, así van pinchando con el tenedor todos los discos que marcaron. Los marcamos todos. Y ahora vamos a sacar el excedente de masa para poder ponerlos en nuestra lata. Y ahora los vamos a colocar acá en la lata para llevarlos al horno. Ya no, damos. Pues ya están bien, todos los espectadores. Una vez que hayan colocado todos los discos en la lata Los van a llevar por 7 a 8 minutos al horno A horno a 180 grados Precalentado Una vez que ya tenemos cocidos nuestros discos para los alfajores Los vamos a empezar a unir rellenándolos con manjar Se van a ayudar con una manga o si no directamente de su envase de manjar Para no complicarse Los llenamos con bastante manjar Los juntamos Dos Más el manjar y vamos a pasarlo por el coco rallado Y así nos van a quedar listos nuestros alfajores ¿Se fijan? Así quedan nuestros ricos alfajores También lo pueden hacer con 3 plaquitas de los discos Vamos a hacer uno con 3 Ya Ahí Volvemos a poner manjar Y agregamos otro disco Y así nos quedan unos alfajores triples Y pasamos nuevamente por el coco rallado Y así hacemos con todos nuestros discos que tenemos acá Y así nos quedan unos alfajores triples Y eso es todo lo que hay que hacer Es súper fácil Rellenamos Tapamos Y pasamos por el coco rallado Gracias por ver el video.